Información de servicios, presta atención si tiene que ir a los bancos hoy. A ver, Ivana. Porque continúa hoy el cronograma de pagos para la Administración Pública Provincial y hoy está cobrando el Ministerio de Educación, las áreas que ustedes van a ver en la placa, DEA Córdoba, DEA ExNación y el Ministerio de Educación, la región primera a la séptima. Mañana les continuamos diciendo cómo sigue el cronograma.